Adelante, Katia Gutiérrez. Quería que venga el Ministerio de Economía hoy, porque no lo plantearon ayer. ¿Por qué esta sorpresa? ¿Por qué sacan de la manga, así, de pronto una invitación para que venga inmediatamente hoy, de todas maneras, y en el acto, el Ministerio de Economía? ¿Cuál es la razón de este apuro? Es esta sorpresa la que a todos nos deja con un sabor un poco amargo. Bueno, porque si la mayoría empieza a actuar de esta manera, de tomar acciones y presentar mociones de manera sorpresiva, eso, Presidenta, no es bueno para la democracia peruana. Usted muy bien ha establecido todos los martes la reunión de juntas de portavoces, y usted nos adelanta cómo se van a desarrollar todas las sesiones. Y eso ayuda mucho para el trabajo parlamentario. Pero esta sorpresa, esta sacada de manga de esta moción, para que hoy, inmediatamente, se presente el Ministerio de Economía, eso es lo que nosotros cuestionamos. Esas formas no son democráticas, Presidenta. El Ministerio de Economía está dispuesto a venir y vendrá, las veces que sean necesarios, pero sin prepotencia, sin abuso. Él ha estado citado para el día de mañana en la Comisión de Fiscalización, y se está preparando para estar presente en esa comisión. Pero esto de citarlo hoy de sorpresa, no, Presidenta. No es formas democráticas. Nosotros estamos en contra de eso, y no le hace bien a este Congreso que haya tenido que suspender su trabajo parlamentario de leyes muy importantes para el país, por esta sorpresiva moción que ha presentado la mayoría. Por eso, Presidenta, nosotros estaremos en contra de esta moción, sin entrar en el tema de fondo, que tendrá su propia dinámica, lo que dijo o no dijo el Ministerio de Economía, y de lo cual él tendrá que responder. Pero estas formas, de ninguna manera, deben ser las formas que debe haber en un Parlamento Democrático. Gracias, Presidenta. Gracias, Congresista. Intervención, entonces, del Congresista Carlos Bruss. Hemos escuchado, al bien, esta sesión del Pleno del Congreso. Congresista Espinoza, para oponerse, para oponerse, Congresista Espinoza. Mientras nosotros, en la Junta de Portavoces, planteamos una posición. El tema es bastante grave, la posición y la situación del país también. Señora Presidenta, pero nosotros siempre, en Alianza para el Progreso, hemos defendido el tema institucional. Y siempre hemos apoyado la defensa desde el Congreso, la forma y la conducción. Y creo que lo hemos planteado varias veces, y en esta situación, la forma, la arbitrariedad, la forma como se presenta este pedido, señora Presidenta. Más cuando había ya un acuerdo de que el Ministro se presente ante la Comisión de Fiscalización. Nos consideramos que es realmente grave para el tema de respeto y para el tema de evitar las arbitrariedades. Es más, cuando al Congreso se le está señalando como un Congreso obstruccionista. Hoy más que nunca, señora Presidenta, tenemos que respetar las formas, respetar la institucionalidad. Y sobre todo, señora Presidenta, respetar que el país está en una crisis. Yo vengo de una región donde todo está paralizado, precisamente porque nadie se atreve a firmar un documento para empezar el proceso de reconstrucción. Nadie se atreve a dar el financiamiento para las obras que se necesitan en estos momentos, canales, ríos, carreteras, puentes. Muy bien, es Marisol Espinosa quien escuchamos. Justamente al costado está también Richard Acuña, que en estos momentos es segundo vicepresidente del Congreso de la República, que el día de hoy en el Comercio había ya adelantado que Alianza para el Progreso no era parte del ring de ningún Vox. Decía que Alianza por el Progreso quiere ser el árbitro en las discusiones entre Fuerza Popular y Peruanos por el Cambio. Vamos a seguir con el Congreso de la República, pero Katia, si me permites, habías conseguido el documento precisamente que ha generado toda esta discusión en el Pleno. Es la moción que llevan las firmas de Víctor Andrés García Belaúnde, del congresista Galarreta y de Mauricio Mulder. Si podemos hacer el acercamiento, ahí está. Dice, los congresistas de la República que suscriben en uso de sus atribuciones establecidas en el artículo 84 del reglamento del Congreso de la República, proponen la siguiente moción de orden del día. Que en virtud del artículo 84 del reglamento del Congreso, los ministros de Estado pueden ser invitados a informar en forma individual ante el Pleno del Congreso sobre temas de interés público, que siendo de público conocimiento la difusión de un audio a través de un medio de comunicación en el que participan el ministro de Economía, Alfredo Torne, y el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, en el que se compromete al presidente de la República con mensajes que no corresponden entre altos funcionarios del Estado. Acuerda invitar al ministro Alfredo Torne a informar ante la representación nacional en el día con relación a los hechos expuestos. Ahí está la hora. ¿Se puede ver, Katy, a la hora? Sí, del documento que acabas de leer, Albina. Sí, aquí está 10 y 5 de la mañana. Así es, 10 y 5 de esta moción. Tenemos también nosotros aquí el documento, el mismo que has leído, que acuerda invitar al ministro de Economía, Alfredo Torne, a informar a la representación nacional con relación a los hechos expuestos, los mismos que acabas de leer. En estos momentos se está ya cerrando la asistencia, Albina, para admitir a debate esta moción. ¿Esto qué significa? Que van a esperar la sesión... 97 congresistas han marcado asistencia, vamos a pasar al voto. 97 congresistas entonces han marcado asistencia y en estos momentos van a votar, que requieren mayoría simple, nada más para admitir a debate esta moción para exigir la presencia del ministro de Economía, Alfredo Torne, aquí en la sesión del Pleno del Congreso, Albina. ¿Esto qué significa? Que lo van a esperar durante la jornada, en las próximas horas, mientras se va a debatir y cada congresista va a intervenir, por supuesto, con el minuto, minuto y medio, dos minutos que les corresponda a cada uno. Eso es lo que se acordó finalmente en la Junta de Portavoces, finalmente sí incorporar en la agenda del Pleno esta moción para exigir la presencia del ministro de Economía, Alfredo Torne, Albina. Bueno, lo que dice el artículo 84 es la invitación a los ministros para informar en forma individual ante el Congreso, se acuerda mediante moción de orden del día que ha sido esta tramitada de manera simple, se hace efectiva mediante oficio de invitación y transcripción de la parte resolutiva de la moción aprobada. Katia, estamos contigo. Sí, por supuesto, Albina, mientras esperamos lo que es la votación, los congresistas miran atentos. Congresistas, fíjense, por favor, su votación. Viene la votación, entonces, para admitir a debate, simplemente, y esto significa que de todas maneras la representación nacional exige la presencia del ministro de Economía. Escuchamos más temprano la exposición, por ejemplo, de Juan Chaput, de Carlos Bruce hace unos instantes también, que consideraban exagerada esta invitación y señalaban que ya el ministro estaba preparando su exposición para presentarse el día de mañana en la Comisión de Fiscalización para dar las explicaciones sobre esta conversación que sostuvo con el Contralor General de la República, Edgar Alarcón. Vamos a ver, entonces, los resultados. La presidenta del Congreso mira atenta ya el tablero y los congresistas de las diferentes bancadas, los más preocupados, sin duda, los de Peruanos, por el cambio, están mirando el tablero. Vamos a cerrar la votación, señores congresistas. Cerrada la votación. Cierra la votación, entonces. Recibe una llamada telefónica. La vicepresidenta, la segunda vicepresidenta y también congresista, Mercedes Arauz, pues está muy ocupada el teléfono con una expresión de preocupación. Claro, ya lo decía aquí hace algunos instantes, el constitucionalista Víctor García Toma, o sea, sin la presencia del ministro no puede haber censura. Entonces, no sé, pareciera que se quieren adelantar a alguna información que no sabemos y no esperar a mañana, ¿no? Entonces, lo que va a suceder, según García Toma, es que hoy mismo se puede censurar al ministro de Economía. Ahí está, van a dar los resultados. 73 votos a favor, en contra 20, abstenciones 3, más. Chéfer, verde. Tapia, verde. Fujimori, verde. Petrosi, verde. Cambia Petrosi de ámbara verde. Narváez, rojo. Vieira, ¿dónde está? Rojo. Finalmente, el congresista Roberto Videira se opuso también a la presencia del ministro de Economía. 73 votos a favor. 74 con la congresista Schaefer. Se cerró, se cerró la votación. 21 en contra. Se cerró la votación. Recibe llamadas telefónicas la presidenta del Congreso. No termina de dar los resultados finalmente. Los resultados preliminares. Eran 73 votos a favor, 20 en contra, 3 abstenciones. Pero se han sumado algunos votos más de los parlamentarios. Vamos a escuchar nuevamente ahí a la presidenta del Congreso. Vamos a ver qué es lo que es. 77 en favor, 22 en contra, 2 abstenciones. La moción ha sido admitida a debate. En debate la moción, ha pedido la palabra el congresista Velázquez Quesquén. ¿Se admite a debate entonces? Se admite a debate, 77 votos a favor, 22 en contra y 2 abstenciones. Hemos visto. Creo que es lo que interpreto al voto mayoritario y junto a portavoces que se ofrecen los votos de la representación en el sentido de que esta moción se vote sin mayor debate. Gracias. Ha pedido entonces el congresista Velázquez que después de lo que hemos discutido en portavoces, esta moción pase a votación sin mayor debate. Perdón. Congresista Quintanilla, usted no ha estado en la reunión de portavoces y ya se ha discutido bastante el tema y es sobre un tema puntual. Vamos a marcar asistencia entonces para votar el fondo del tema. Bien, una vez admitido a debate, el debate se ha solicitado que se exonere de debate y van a ver el tema en estos momentos rápidamente. Claro, están pidiendo que no se debata, que se vote. Congresista Quintanilla, han estado sus dos voceros, los dos voceros han estado. Así que yo lamento muchísimo, este sería un debate inútil para el Congreso. Vamos a continuar con la agenda, que es lo que todos han pedido. Procedemos a la votación. Se da lectura a la moción. Moción 2734, de los congresistas García Belaúnde, Galarrata Velarde y Mulder Bedoya. Considerando que, en virtud del artículo 84 del reglamento del Congreso de la República, los ministros de Estado pueden ser invitados a informar en forma individual ante el Pleno del Congreso sobre temas de interés público, que, siendo de público conocimiento, la difusión de un audio a través de un medio de comunicación en el que participan, el ministro de Economía, Alfredo Tornebetter, y el Contralor General de la República, Edgar Alarcón Tejada, el que se compromete al presidente de la República con mensajes que no corresponden entre altos funcionarios del Estado. Muy bien, vamos a regresar. Al parecer se va a votar sin debatir. Tenemos que hacer una brevísima pausa. No se muevan, regresamos.